Buenos días a todos y todas aquí desde Buenos Aires. Señor Presidente Ramaphosa, señor Presidente, querido amigo Lula da Silva, señor Presidente Xi Jinping, señor Primer Ministro Moody, señor Presidente Putin, señores Presidentes, distinguidos delegados, queridos colegas y amigos, estamos honrados por la invitación de Sudáfrica a esta reunión de amigos de los BRICS. Hoy la imagen de Mandela que me acompaña en estas palabras, un ser humano de dimensión universal, asume una particular trascendencia en mi querida Argentina. Definitivamente vivimos con alegría sumarnos a este espacio que fortalece y crea nuevos puentes entre nuestros países y regiones en un contexto que nos demanda impulsar más instancias de diálogo política en el sur global. Es un anhelo de años que hoy empezamos a concretar. Nos honra aún más el ingreso de la Argentina a este grupo de naciones que refleja la multipolaridad emergente y que convoca a países que seguramente no poseen una visión única y uniforme de todas las problemáticas que enfrentamos, pero que respetan sus diferencias. Procuran identificar denominadores comunes y buscan incidir en el orden global en un mundo inestable, desigual, que concentra el ingreso en unos pocos y distribuye la pobreza y la postergación entre millones de seres humanos. Precisamente Mandela se preguntaba si cuando se escriba la historia, la historia de nuestro tiempo, seremos recordados por haber hecho lo correcto o por haber dado la espalda a una crisis global. Ante ese dilema expuesto en sus palabras, estoy seguro que hoy estamos haciendo lo correcto. Los problemas globales no pueden resolverse unilateralmente. Tampoco pueden abordarse con recetas genéricas que no distingan las realidades particulares que atravesamos los países emergentes. Enfrentamos una crisis del sistema multilateral, shocks en las cadenas de suministros, imposición de sanciones unilaterales y acuerdos para restringir el acceso a desarrollos tecnológicos estratégicos. Además, fenómenos de inflación generalizada, crisis climática, la desaceleración de la economía mundial, la insostenibilidad de las deudas externas, todos temas sin resolver, que completan un difícil panorama. El resultado conduce a este mundo injusto en el que vivimos, que acaba promoviendo una mayor desigualdad social al interior de nuestros países y una profundización de la brecha que divide al norte y al sur del mundo. A ello se suma el debilitamiento de muchos de los foros y mecanismos que nos habíamos dado para resolver problemas, como preservar la paz y promover el desarrollo. Ya hemos comprobado cómo en el pasado la falta de cohesión del mundo en desarrollo nos terminó colocando en posiciones desventajosas al momento de negociar términos en cuestiones fundamentales para nosotros. Por ello, hoy más que nunca, la negociación y coordinación multilateral y regional es impostergable. Y el foro BRICS, al igual que este diálogo que han propuesto, adquieren en este contexto una relevancia singular. Estimados presidentes y ministros, la Argentina y los países de BRICS pertenecimos al mismo grupo de países de economía emergentes que el G20. Allí mantenemos muchas posiciones en común que podemos reforzar hoy de cara a la próxima cumbre del G20, el mes próximo, en Nueva Delhi, en India. Consideramos que la presidencia pro-témpora de India y las próximas presidencias de Brasil y de Sudáfrica, sumadas a la reciente pasada de Indonesia, son una gran oportunidad para reinsertar las prioridades del sur global en la agenda del G20. Necesitamos bases de consenso sólidas para avanzar hacia una arquitectura de desarrollo sostenible, reformada, que iguale las condiciones en el mundo que hoy existe. Necesitamos ser los motores de una recuperación económica sostenible y que tenga en su centro a la equidad, a la inclusión y al respeto de la igualdad soberana. Las condiciones de posibilidad para que ese logro sea alcanzado y sostenible en el tiempo implican asegurar más recursos para financiar el desarrollo y no la especulación financiera. Aplicar medidas inmediatas para hacer sostenible la deuda y poner fin a las peores prácticas que hoy exhibe el Fondo Monetario Internacional. Necesitamos favorecer intercambios comerciales más equilibrados que no profundicen las asimetrías y también promover las inversiones y la cooperación científica y tecnológica. Los Brex, por su enorme peso institucional y financiero, juegan un papel determinante en esta exigencia de diseñar una arquitectura financiera mundial que garantice las necesidades de crecimiento, de comercio, de inversión y de bienestar social. Y un Brex fortalecido a través de la presidencia y participación de nuevos socios que hará una nueva plataforma para proyectar la voz de los países en desarrollo en el escenario internacional. La Argentina hoy celebra haber sido invitada a ser miembro de los Brex. Seremos el segundo país de Latinoamérica en conformarlo y el primer país de habla hispana. Desde este lugar continuaremos ampliando los esfuerzos para dar un nuevo impulso a las asociaciones Sur-Sur y a la voz del Sur global. No quiero terminar mi participación sin expresar mi particular agradecimiento a mi querido amigo y amigo de la Argentina y al presidente de la República Federativa de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Por haber llevado a ese foro problemas que mi patria afronta y por haber acompañado con tanta firmeza mi deseo expresado al presidente Xi Jinping en 2022 de sumarnos a esa alianza de la que ya nos sentimos miembros. Muchas gracias.